El actor de la serie, Falsa Identidad, pasó un rato amargo en forma inesperada e irrumpió un comensal en estado etílico a la cena de cumpleaños del actor Sergio Goyri, en un restaurante de la Ciudad de México. A la celebración fueron convocados algunos de sus amigos y en donde convivió con su esposa Lupita, causando un verdadero disgusto y provocando una trifulca que, gracias al buen juicio de Sergio, su esposa y su hermano, no se convirtió en un pleitazo que hubiera destrozado el lugar o llegado a los golpes. Según la versión de los meseros, este señor lo estuvo pensando antes de atacar a Sergio. Desde luego el actor reaccionó y lo cuestionó por los insultos, se hicieron de palabras pero el actor prudentemente, luego de hacerle ver que estaba muy molesto pero controlado, decidió ignorar la actitud absurda del atacante. Gracias por ver el video.